¡Suscríbete al canal! Por ejemplo, soñaba que me elegí en reina de viña. No entiendo la risa, ¿eh? Bueno, me urgí con eso y decía, imagínate tirarte el piscinazo donde se tiró Pampita, la toncatoma. Y decís, ¿qué voy a hacer yo ahí? Dije, no quiero desteñir. Y me pasé el rollo y dije, me voy a probar igual el bikini antes de irme para viña. Me lo probé, me miré al espejo. Fue fuerte la imagen. Y dije, oye, pero al bikini le salió un pelo. Ah, no, son del bikini, son míos. Ya depilando me dije yo, bajo un par de kilos, po. Es que yo les voy a contar que yo al verano pasado no llegué en buenas condiciones. Yo me acuerdo que yo tomaba sol en una pura posición, que era esta. Como en ángulo. Mira, podía venir un tsunami y yo no me iba a mover de ahí. Porque yo dije, este año no quiero que me pase lo mismo. Dije, enfrentemos la situación. ¿Puedes hacer algo? Y dije, sí, ya. Voy a hacer deporte. ¿Cuál es el deporte más fácil y más barato, dije yo? Correr. Se veía tan bonito y tan fácil. Agarré unas zapatillas que tenía como de cesto básico. Me las puse, salí en balaje, así. De repente, miré. Hoy se me salió el cinturón, qué mala cueva. No me lo voy a sacar. No me lo voy a sacar. ¿Qué quiere que me siga sacando weá? Oye, ya. ¿Salí yo? ¿Salí yo? Estaba así. Pa, 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 pa. Motivadísima corriendo, pero estaba para la cagá. Miré el reloj. Tres minutos llevaba. Dije, ya, vos chiqui no podés ser tan pajera. Sigue corriendo. Tres minutos y medio. No pude correr más. Llegué a mi casa cagada de hambre. Abrí el refrigerador, me comí todo. Hasta los hielos con mayonesa me los comí. Y cuando estaba allí en bajos de hielos con mayonesa, dije, ya, vos, una dieta, una vez en tu vida. Chiqui, una buena oportunidad para ser reina. Ah, qué. Y después dije, ya. Partí muy súper motivada. Primer día, motivadísima. Córtemela por la mitad que no la comés ni cagando entero. Media zanahoria. Primer día, bien. Pero el segundo día yo ya era como un zombie, así. Y como no podía comer cosas, me empezaba a calentar con los olores. Y agarraba una barraqueta y decía, ¡ay, qué cosa más rica una barraqueta! ¡Qué rica la barraqueta! Y después, sí, qué, tanta... ¡Ah, frá! Me comía toda la barraqueta. Y nos falta la compañera de pega pesada. Que te dice, ¿y tú no estás ahí a dieta? Y ahí uno se pone tramposa. Uno se pone tramposa porque dice, no, no, sí, marraqueta es limitada. La dieta es la marraqueta. Y a la última etapa de la dieta es que si no te resultó a ti, vamos por cagarle la vida a la otra que no le resulta a nadie. Por ejemplo, yo a una amiga comiendo torta le digo, ¿te voy a comer esa torta? Como 800 calorías. Yo no me la comería. Pero igual después de una dieta uno siempre pregunta, ¿estoy o no estoy más flaca? Y el hombre inmediatamente tiene que responder que sí. Porque yo estuve a punto de separarme. Porque para mi cumpleaños me regaló un calzón talla L. Eso no se hace. A la polo, a la señora, se le regala talla S. Punto. No importa que no te suba más allá de la rodilla. Es un detalle. Uno va al mol y lo cambia. Porque ese es un acto de amor. Ese es un acto de amor. Yo, por ejemplo, igual. Yo digo, ¿por qué las mujeres, aprovechando que sabemos harta mujer hoy día, no nos ponemos de acuerdo en otras cosas y ponemos otras modas e imponemos? Por ejemplo, para este verano, ¿por qué no imponemos la moda de la celulitis? La que tiene el hoyo más grande, ¿esa gana? ¿Por qué no llegamos corriendo a la casa todas juntas y podemos, en el buscador de Google, cambiamos las medidas perfectas, 220, 110, 220, que sería bastante más fácil. Yo de ahora voy a ser feliz. No voy a hacer ninguna dieta más. Yo de ahora en adelante me voy a ir a comprar una cajita feliz y voy a ser feliz. Hasta el juguete me lo voy a comer. Estoy ni ahí. Igual, eso no quiere decir que yo no pueda tener una vida sana como una persona normal. Yo la otra vez, no sé si ustedes saben, pero en Santiago se inauguró un gimnasio, el gimnasio de Madonna. Vino Madonna, de su país allá de Madolandia. Viajó a Santiago e inauguró su gimnasio, el gimnasio de Madonna. A mí me invitaron, como rostro. Me invitaron al gimnasio, fue a conocer. Cuando llegué, qué gimnasio más desagradable. Yo dije, no voy a volver más a este gimnasio de mierda. Todas iguales a Madonna. Todas regias iguales a Madonna. Yo dije, yo voy a esperar tranquilamente que en Santiago se instale el gimnasio Tadel. Porque en el gimnasio de Tadel me voy a sentir bien yo. Igual ahí descubrí que yo no soy como de gimnasio. No, no soy de gimnasio porque yo toda traumada estaba porque estaban todas regias. Me fui como a hacer abdominales. Estaba como en el baño haciendo abdominales para que no me cacharan, po. Estaba ahí, pa, 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 pa. Y de repente veo una mina regia, estupenda. Esas minas que vos las veíste, no me alcané pegando una patada en la raja. Yo no se la pego porque no alcanzo nomás. Y viene la otra mina y yo estaba ahí, pa, 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 haciendo abdominales, piolita, calladita, ahí, pa. Y viene la mina. Yo no la conocía y me habla. Y me dice, oye, anda a acostarte que niscar cansa. Yo la miré y le dije, ¿y cómo vos tenés carmaraca, yo no te mando culiar? ¡Muchas gracias! ¡Buenas noches! ¡Ay, Dani! ¡Ay, Dani! Muchas gracias por hacer reír hasta Quinta Vergara. Todo el público también en su casa. Por supuesto, esto promete mucho. Una gran carrera te espera. Y con esta imagen celebrando de Chiqui Aguayo. Nos separamos brevemente. Al regreso estará conversando en el backstage la Chiqui acerca de sus impresiones, de sus sentimientos, de la emoción que la embarga en este momento. También vendremos con la competencia internacional y la competencia foliónica. Y más adelante, vuelve el romanticismo de Camila. ¿Quieres tener acceso exclusivo a todos los rincones de la Quinta? Sigue la transmisión en vivo desde el backstage en facebook.com slash el Festival de Vina. ¡Ya viene! ¡Camila! Coméntanos en el hashtag Piña2017